Popol Vuh Capítulo 1 Al principio del mundo no existía nada, no existían seres humanos, animales, aves, ni había aparecido la faz de la tierra. Solo estaban Tzakol, Pitol, Tepeo, Cucumats, Alom y Cajolom, alumbrándose, envueltos en plumas verdes y azules. Entonces Tepeo y Cucumats hablaron y se pusieron de acuerdo sobre el nacimiento de la vida y la creación de seres humanos. El corazón del cielo llamado Hunrakan empezó dicha preparación. Gritaron Tepeo y Cucumats, que se retiren las aguas, que surja la superficie de la tierra, que se haga firme en la tierra, que aclare. Se formaron la tierra, aparecieron las montañas y crecieron hasta ser montañas altas. Así se formaron las montañas, los valles y los ríos. Cucumats se puso contento. El corazón del cielo y Hurrakan contestaron. Nuestra obra de creación se ha terminado. Luego, Alom y Cajolom crearon animales como venados y aves. Ustedes venados vivirán y dormirán en las orillas de los ríos y en los barrancos, y allí entre las hierbas. En el bosque, multiplíquense, anden en cuatro patas y sosténganse. Ustedes aves, hagan sus nidos sobre los árboles y hierbas y multiplíquense, y huelen. Entonces, ustedes hablen, griten y gorgojen. Digan los nombres de su madre, su padre, el corazón del cielo y el corazón de la tierra. También, invoquen y adoran a Tzakol, Pitol, Alom y Cajolom. Sin embargo, los animales y aves solamente chillaban y no pudieron hablar las palabras. Si no pueden hablar, ni invocarnos, ni adorarnos, vivirán para siempre en los barrancos y en los bosques, y sus carnes serán condenadas a ser comida. Vamos a crear y formar al hombre que nos invoque, respete, sostenga y alimente. Crearemos al hombre que nos adore. Así, el creador, el formador y los progenitores crearon el cuerpo humano de barro. No obstante, estaba demasiado blando, se caía y estaba aguado. ¿Qué es esto? No puede ver ni entender lo que dice. Así no se puede multiplicar. Entonces, Huracán, Tepeo y Kukumats le hablaron a los adivinos Ixpigyakok e Ixmukane, para la adivinación con granos de maíz y té. Adivinen si resultará bien si formamos los cuerpos de madera, porque tallaremos su boca y sus ojos. Entonces, los adivinadores contestaron al corazón del cielo. Sí, sus muñecos hechos de madera saldrán bien. También podrán hablar y conversar. Así fueron hechos los muñecos de madera. Al principio, hablaron como seres humanos y existían en la faz de la tierra. Se multiplicaron y tuvieron hijas e hijos de palo. Sin embargo, ellos no tenían alma y se acordaban de su creador, su formador. Caminaban sin rumbo con sus cuatro patas. Estos primeros seres humanos no adoraban al corazón del cielo, y junto al formador decidieron destruirlos. Así, fue llamada una inundación por el corazón del cielo. Su creador y su formador les vacillaron los ojos, les cortaron la cabeza y los animales y aves los comieron. Dicen que existen descendientes de estos seres humanos en los bosques. Son monos que se parecen a los seres humanos. Los monos son los descendientes de los muñecos hechos de madera. ¡Gracias! Gracias.